Nueva personalización de maestros, versión mejorada, pon mucha atención a este video Antes de comenzar comenta me mejoré y deja tu me gusta para demostrar que no eres un maldito robot Yo sé que muchos estaban esperando esto así que suscríbanse y entérense de todo lo que ocurre en el mundo de los videojuegos de Dragon Ball Activa la campanita, activa las notificaciones para enterarte de todo, todo lo que salga en el mundo de los videojuegos de Dragon Ball Todo el mundo quería una personalización mejorada, estaban hartos de los maestros que nada más se podían pues mejorar un poquito de verdad No sé cómo le hicieron para hacer tan mal, ok, tan mal lo que acabo de decirles Literalmente Dragon Ball Xenoverse 2 cuando sacó lo de los compañeros lo hizo mal No podías cambiarles de ropa, ya luego algunos muy poquitos reservados se podían cambiar la ropa ¿Te acuerdas ahí de Goku por ejemplo, Vegeta, Videl que se podía poner bikini creo? Y nada más allá, o sea hasta ahí Párale de contar, siendo que tenemos a Trunks que tiene un montón de atuendos Tenemos a Gohan con un montón de atuendos y no se los podías poner No se los podías poner, ok Entonces, pues si estaba como que muy tristito lo que les estaba diciendo, ok Muy triste lo que les estaba diciendo, pero al final han mejorado O sea, van a mejorar esto de forma épica Tenemos, pues obviamente todo el mundo ha visto el roster de Dragon Ball Xenoverse 2 Quien no lo ha visto, ya se debe imaginar que Pues obviamente hay un montón de personajes Si te pones a ver los personajes, por ejemplo Aquí te tengo alguno Goku normal, ¿Cuántos trajes de Goku normal hay? Un montón O sea, está hasta el de Yardarak Como lo quieren llamar Yardarak, Yardarak, Dardarak, Dardarak Tenemos obviamente el Trunks del futuro, el primero que tiene también el traje Pues todos los trajes, ¿No? Que tiene incluso nuevos, se puede decir así Trajes que no han incluido aquí Desde Goku Blue, que también tiene un montón de trajes Y no está ni como maestro Bien, se ha llegado a algo bueno La esperadísima La esperadísima mejora de maestros épica La mejora de maestros épica ha llegado hasta aquí La mejora de maestros Pues es lo que todo el mundo estaba esperando La verdad Queremos esta mejora para todos los personajes Claro está Pero bien Esta mejora no va solo de trajes Sino también de transformaciones Un Goku Blue Con su transformación Que se pueda transformar en Blue Un, obviamente Un Samas Bueno, un Black Goku Que se vaya transformando De Super Saiyan 1, 2 Hasta el Blue El 3, ¿No? Porque así no sale en el manga Pero Van a mejorar esto Van a mejorar la personalización de maestros Te estoy hablando de que Esto involucra No nada más Esos que te acabo de decir Sino también cambiarle el color A los trajes adicionales Como por ejemplo Goku con el traje Yardarack Pero de color de otro color ¿Ok? Por ejemplo Gohan con el traje del Gran Sallamansi En el casco Por ejemplo Si me estoy explicando Esto va bien Pues bueno Esto Para desgracia De un montón Yo digo que De la gran mayoría Que van a ver este video Si es que no tiene Una consola de nueva generación Si tienes una consola De nueva generación Pues sonríele Porque no te va a salir Tan caro esto Pero Seguramente Esto va a salir Hasta Xenoverse 3 Lo veo Y estoy seguro De que no lo planean Meter en Xenoverse 2 No lo veo en Xenoverse 2 Porque se me hace Mucho esfuerzo De parte de ellos No es bromas No es broma Amigos No es broma Se me hace mucho esfuerzo De parte de ellos Porque En Xenoverse Están acostumbrados A no hacer estas cosas O sea Les sacan la vuelta A hacer estas pequeñas Mejoras que Ayudan Ok Ayudan A todo Literalmente Estamos hablando De que ayudan Pero en esta ocasión No pareciera No pareciera Así que Si Dragon Ball Xenoverse Nos permite esto Sería obviamente Y te lo digo Con toda la tristeza Que haga falta Sería obviamente En Xenoverse 3 Yo sé que hay mucha gente Que si le gustaría Yo sé que hay mucha gente Que nos encantaría A todos Nos encantaría De sobremanera Que esto Se cumpliera en Xenoverse 2 Pero es que no se puede Todos los esfuerzos Grandes Todo lo que veas Que sea algo fuerte Grande Ok Algo muy muy grande No va a llegar Para Xenoverse 2 Se nota Como es que se nota Como es que lo sabes Simple Muy simplemente Dragon Ball Xenoverse 2 Nunca lo hizo Y para que lo va a hacer A finales Cuando ya A veces el juego Está rebajado Y esto no es broma El juego a veces Está tan rebajado Ok Estaba tan rebajado Que no les conviene Por lógica No les conviene Hacer estas cosas Pero bueno Si acaso llega a salir En Xenoverse 2 No creo que sea Tan impactante Como suena O sea A lo mejor Si mejoran Agregan más trajes Y eso Pero yo no creo Que vaya a ser Para Xenoverse 2 Insisto Todas las mejoras Que pretenden sacar De aquí en adelante Que sean mejoras Épicas Que sean mejoras Que tú dices Wow Hoy si se esforzaron Todo eso Va a llegar Hasta Xenoverse 3 Pero yo lo quiero ya Porque yo no tengo Consola de nueva generación Yo también Haría eso Si no tuviera Consola de nueva generación Porque de verdad Si se me hace como que Injusto Lo digo así Porque el Xenoverse 2 Esperemos Ok Todos esperemos Que esto sea solucionado Ok Todos esperemos Que esto sea solucionado La verdad Me gustaría ver Grandes cosas Aquí Ok Me gustaría ver Grandes Cosas Aquí Así que Xenoverse 2 Te imaginas ver Próximamente Un Goku Que tú puedas Transformar En Ultra Instinto Te Te Que Directamente O sea Que ya no exista Ese Goku Blue Que es Blue De nacimiento Sino que Obviamente Está bien Escoger a Goku Blue De inicio Como estaría Muy bien Escoger a Goku Super Saiyajin Fase 1 O 2 O 3 Desde el inicio Del combate Es que sería injusto Eso sería injusto Eso sería injusto Amigo Literalmente Estamos hablando De que eso Pasaba en Budukai Tenkaichi 3 Y nos gustaba Eso le gusta Es que sería injusto Amigos Por favor Ojalá Hagan estas cosas Escoger Literalmente A Black Goku Base Super Saiyajin 1 2 O Super Saiyajin Rose O Rose Como le quieran llamar Incluso ya meterlo Lo de Dragon Ball Héroes Que llega hasta el Super Saiyajin 3 Blue Digo Rose Todo bien raro Pero chido Entonces Nos gustaría Pero a esperar Ok A esperar Literalmente A esperar Lo que vas a tener Que hacer Tú en tu casa Es sentarte A esperar Ok Y es todo Ok Es todo Porque no hay más No hay más Amigos No hay más Yo no creo que esto salga Repito y lo insisto Mucho Todo Si de repente Se filtra Tal cosa Va a salir En Xenoverse Ten en cuenta Que Xenoverse 2 No Todo lo chido No va a salir El Ultra Ego Que va a salir En Xenoverse 2 No Ultra Instinto Para Avatares Ese puede ser Todavía Porque hace mucho Se tenía planeado Es lo más lejos Que van a llegar En Xenoverse 2 Puede ser Ni siquiera está 100% dicho Puede ser Que el Ultra Instinto Para Avatares Llegue a Xenoverse 2 Y una pequeña posibilidad Solamente Ok Entonces Solamente Una pequeña posibilidad Imagínate Que posibilidad Habría De que esto Salga en Xenoverse 2 Todo lo bueno Va a salir en Xenoverse 3 Porque todo El enfoque Ahorita Que es Xenoverse 3 Salga Pues como La novedad Novedosa O sea Todo lo que le puedan agregar De novedad A Xenoverse 3 Lo van a hacer Para que la gente Lo compre Y lo compre Y lo compre Ok Entonces Pues a ver Que A ver que pasa A ver si se logra A ver si Dragon Ball Xenoverse 2 Evoluciona A un perfecto Xenoverse 3 O si tenemos Un Xenoverse 3 Decrépito Porque Es muy probable Que tengamos Un Xenoverse 3 Decrépito No Sergio No Sergio Yo quiero un Xenoverse 3 Bueno Bueno No amigo No Bueno Está bien Ahora un Bueno Xenoverse 3 Yo no quiero un Xenoverse 3 Bueno Porque yo nada más Tengo un Xbox 360 Güey Ahí ni salió El Xenoverse 1 Ay si salió Si salió El Xenoverse 1 En 360 Ah bueno Pues hasta ahí Ahí está bien El Xenoverse 1 Está bien Para la consola Que salió El Xenoverse 2 Para Play 4 Si se ve igual Que el 1 Como es posible Que no saliera En Play 3 Es que Es que yo no sé Pero bueno Mejora En Esto Para los Maestros Todo Literalmente Para Xenoverse 3 Espérenlo Espérenlo Hasta quien sabe Cuando Pero si sale Xenoverse 2 Apláudanlo Si sale Xenoverse 2 Felicidades Hasta la próxima Cuídate Y suscríbete